Hasta el 15 de noviembre, el claustro alto del Complejo Cultural Las Claras acoge una exposición de pinturas de Daniel Gil Segura, que ha titulado Aire y Metal. La muestra está compuesta por 20 obras realizadas con técnica mixta sobre soportes de varios formatos y tamaños de tabla y lienzo. La temática que podría clasificarse como figuración fantástica es común a todos los cuadros. Una etnoficción que retrata una cultura extraña, con la aparición de elementos iconográficos recurrentes, máscaras, torres de piedra, horizontes, frágiles arquitecturas, de carácter marcadamente simbólico, imaginarios unos, familiares otros. Bueno, pues es una serie de cuadros, son 16 cuadros. La serie se titula Aire y Metal, Aire Metal. Y es un mundo que podríamos calificar como onírico, a lo mejor puede parecer surrealista, de una serie de personajes que viven en un mundo particular. Pero bueno, tiene una intención alegórica porque se puede establecer un paralelismo entre las imágenes y lo que aparece en ellas con el mundo real. Para este conjunto de obras se ha recurrido a un registro figurativo, cuya finalidad es facilitar el primer acercamiento y suscitar el interés de todos los públicos, y no solamente del entendido en arte. Al mismo tiempo, el contraste entre las formas y ambientes posibles y los objetos fantásticos está dirigido a crear una extrañación que despierte una curiosidad y abra un nivel de lectura más profundo. Con este lenguaje metafórico se pretende que el espectador, atento, pueda jugar con los significados y quizás establecer un paralelismo crítico con los usos y convenciones más profundamente arraigadas en la sociedad actual. Diferencia de roles entre sexos y edades, productivismo, explotación, discriminación... En contraposición, otros personajes como los músicos y los bohemios responden a la irracional ética de la estética de Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, sin dogmas ni prohibiciones, solo guiada por el deseo de sentir belleza, que llega a materializarse en caprichosas formas. Unas obras que están a la venta y que con los fondos recaudados financiarán proyectos de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Con los alumnos del instituto hemos hecho ya un par de exposiciones benéficas también. Hemos elegido una ONG en cada caso, en cada exposición. Y yo he querido también hacer lo mismo, en parte porque la idea de estos cuadros surgió viendo un documental sobre violencia de género y feminicidio en Guatemala y en México. Nacido en Barcelona en 1972, Daniel Gil Segura es licenciado en Bellas Artes en la Especialidad de Pintura por la Universidad de Salamanca. Desde el año 97 es profesor de enseñanza secundaria y actualmente da clases en el IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia.